Señor Jesús, ya no quiero ser ni nada De nuevo a Él, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas más de ti ¿Cuántos necesitan más de nuestro Dios? En esa tarde, ¿eh? ¿Por qué no le pones tus manos y le dices Más que yo necesito más Más de Dios Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero, ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí, Señor Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mí, Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mí, Señor Jesús Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mí, Señor Jesús Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Yo necesitas ser cambiado, Señor Jesús Yo necesito más de ti, Señor Jesús Yo necesito más de ti, Señor Jesús Yo necesito más de ti, Señor Jesús Gracias, Señor Jesús Gracias, Señor Jesús Gracias, Unknown Amén.